Vuelvo a Televisión, vuelvo a una casa donde he estado muchos años, a Telemadrid, con la confianza de hacer un proyecto bonito, de retomar otro programa nuevo, otro proyecto, y además con un compañero que todos conocéis muy bien, que es Santi Acosta, y bueno, muy muy contenta. Ruta 179, la estrenamos mañana en un prime time maravilloso y esperamos que la cadena vaya para arriba, ¿no? Un poquito. ¿Tienes ganas? ¿Tienes miedo de volver? No, no, ya sabéis que yo miedo nada, cero. Tengo ganas de retomar televisión, que me encanta, es un medio en el que me muevo muy bien, en el que llevo muchos años, y además volver a una casa donde he hecho casi 30 programas, o sea que estoy muy contenta. Y luego pues mira, ha venido el niño con el panecillo debajo del brazo. El niño tiene dos meses y medio. ¿Casi siete kilos, dice? Casi siete kilos pesa el ceporrón, o sea, se está criando bien. ¿No te cuesta compaginar ahora tu vida profesional con la familiar? Mucho, sí, sí, sí. Estoy bastante, me veis aquí, pero vamos, he venido como las locas. Sí, sí. La verdad es que, bueno, a todas las mujeres, ¿no? Se nos pone un poquito difícil la cosa cuando somos mamás, y por partida doble en mi caso, ¿no? Pero bueno, muy contenta, muy satisfecha de haberme tirado a la piscina y de haberme metido otra vez en este proyecto maternal, y ahora con un nuevo trabajo y con proyectos de teatro también, así que muy contenta.